Música Chicas, ¿estáis nerviosa? Oye, quiero, nos van a reñir Oh, Dios mío ¿Qué has visto, Lucía? Gracias Chicas, ¿estáis nerviosa? Estoy muy nerviosa ¿Sí? ¿Mucho, mucho? ¿Cómo te nerviosa? A ver, ¿cuánto? Mucho A ver, ¿y cuándo estáis nerviosa, qué haces? Estamos en un poco de desalentamiento ¿Cómo te nerviosa? Sí ¡Nooo! La compañía es la que me hablemos de almería espacial también Eso sería un poco de desalentamiento Sí, los papás Pero, lo vamos a hacer como... Y, también... Es que leen con la almería de Inglaterra Aquí, chicas, mucho silencio Mi favorita es la chincueta. ¿Cómo, cómo? La chincueta. Aquí, en la hermosísima Sevilla, tenemos el grandísimo honor de llegar con ustedes. A la de una, a la de dos y a la de tres. Está inaugurado para ustedes. Gracias. Hola. Hola chicas. Vamos a Perú por toda la tierra. Vamos a Perú. 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 Con la emoción de todo el día. Se nos olvidó. Vamos a Perú. 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 ¡Nos vemos en el próximo vídeo!